Por favor, que sea algo muy guay, tío. Vamos, ¿eh? 3, 2, 1... Nacionalidades. Ya está. Ay, ay, ay. El francés... Bueno, el francés que sea Zidane. Zidane lo salvaría, sí. O Vieira. Vieira también dice por ahí Javi. Bueno, el primero. Rooney. El segundo. Ras. Y el tercero... El francés puede ser Blanc, Zidane o Vieira. Si es Zidane... Bueno, espérate. Directamente, ya está. Ya está, ya está. Zidane no va a ser. ¿Cómo va a ser Zidane con 73 de pase? Tío, no, no. Hostia, tío. Podría haber sido Zidane. O sea, yo ya lo tengo tapado. Yo ya no veo nada. Yo ya solamente veré las nacionalidades. Brasil, 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 Brasil. Brasil, Brasil. Bueno, Italia. Brasil. Espérate, el de Italia. Vamos a ver un segundo. Si Italia es... Es Prime, ¿no? Sí, porque quería ver si era Food Verde. Por el Maldini. Prime. Nesta. Prime, el tercero. Inglés. Lampard. Y el segundo. Vamos por esta. A ver qué sale. Es Jairzinho. Está saliendo mucho. Sí. 68 de físico. 94 de pase. 68 de físico. 94 de pase. No, eso que... Sócrates ya lo vi. No. 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 87 de tiro. 87 de tiro. Garrincha. 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 Sí, 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 sí. Bueno. Oye. Oye. ¿Cuánto vale Garrincha? ¿Cuánto vale? 3, 2, 1. Let's go. Ay, ay, ay. Dos Brasil. Dos Brasil. Dos Brasil. Ay, qué miedo. A ver, espera, espera, espera. Quiero ver primero qué cartas son. Bueno, este es de 100. El tercero es de 100. Pero vamos a ver si es el titán. O es el titán, ¿no? El tercero es... El tercero es de 100. Vale. Es 100 titán. Vale. Vale. Y ahora... Quiero ver aquí qué carta es. Prime, ¿no? Son Prime las dos, ¿no? Es que si no, se vería por el ladito, creo. Te imaginas que fuese Toti. Sería la bomba. O sea, si fuese Toti, sería Ronaldinho. Este brasileño es titán. ¿No? ¿O no? No, no es titán porque saliría naranja abajo. No es titán, no es titán. Es Prime. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Me he dado, qué miedo, qué miedo. No es. No es porque sería naranjita igual que esta. Y no es naranjita. Es doradita. Vale, me acabo de cagar. Me acabo de cagar. Vamos a ver, ¿eh? Por stats. Voy a destapar de golpe el de en medio. El 2. Y el 1 lo miramos de a poquito. Va. El 2. Cacá. Cacá. Oye, pero este cacá, food verde, ¿y cuánto vale? Este cacá está bien, ¿eh? O sea, este cacá es top. Se firma es buenísimo. Se firma es buenísimo. Este cacá, sí. Un millón y algo. Cuidado. A ver el otro, ¿eh? A ver el otro. Vamos a ver. Por stats. 91 de pase, 81 de físico. 91 pase, 81 físico. 90 tiro, 37 defensa. No sé quién es. O sea, por stats, yo no sé quién es. Sócrates. No me jodas. No me jodas, chaval. ¿Qué player pick? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? 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 La madre que me parió que es este player pick. Pillamos a Ronaldinho. Bienvenido a tu casa. Dios santo. Comparamos precio. 499, 400, 400, 455. 3999, lo más barato. 3999, lo más barato. 4 millones de monedacas. Tremendísimo. A ver qué sale. Suerte. Vale. Brasil. ¿Y alemán? ¿Un Mataus? A ver, quiero ver. Es prime, ¿no? Porque no es... Es que no veo bien el color. Sí, es prime. Y este... Es prime también. Si no me equivoco. Sí, es prime. Bueno, y este lo voy a destapar del tirón. Este lo destapamos del tirón. El primero lo destapamos del tirón. El alemán... Lo destapamos del tirón. El alemán. Ay, 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 ay. Javi. Brasil. 86 físico, 84 pase. Ay, ay, ay. 86 defensa, 83 tiro. Roberto Carlos. Robertito Carlos. Ay, 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 ay. Ay, ay, Roberto. Ay, ay, ay. Bueno, sí. A ver, Roberto Carlos. Bueno, sí. Ídolo. Ay, Dios, sí. Dios mío, Dios mío. Qué miedo, tío. Qué miedo. 3, 2, 1. Nacionalidades. Tres francés. Tres francés. Los tres franceses, tío. Los tres franceses. Y no tengo ninguno. Vamos a ver si alguno es... A ver. Vale, este es Prime, ¿vale? Este es... Titán. El de en medio es Titán. Y otro Titán. Por favor, si es otro Titán sería bien. Porque tendríamos dos Titanes. Y Titán solo es Vieira. Zidán y... Y Blanc. No. No, 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 no. Tenemos dos Prime y un Titán. Dos Prime y un Titán. Bueno, el Titán será Blanc. 100%. 90 de pase. 92 físico. 90 de pase. 92 físico. Demasiado físico, ¿no? 93 de tiro. 53 de fensa. ¿Quién es? En Río, Cantona. Zidán. ¿Te imaginas que Zidán Prime? 89 de ritmo, 93 de regate. ¿Quién es? Cantona. Cantona Prime. Bueno, el primero. O sea, el tercero. Tenemos por aquí Cantona. Oye, pues no tenía malos números, ¿no? 89 de físico. 78 de pase. 92 de tiro. 45 de defensa. 78 de pase. Enri. Puede ser Enri el de antes, ¿no? 13 get. Ay, ay, ay. La madre que me trajo tú. Prefería a Enri, la verdad. Los tres franceses. La madre que me trajo. 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 Vamos con el segundo. Aquí puede ser Zidán o Vieira. Zidán o Vieira, ¿eh? Zidán, por favor. Zidán o Vieira, por favor. Zidán o Vieira. Zidán o Vieira. 3, 2, 1. No, Blanc. Tío, la madre que te trajo, Blanc. La madre que te trajo, Blanc. Bueno, Cantona. Aparcado. No alargamos más la agonía.